CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, hace parte de la RUC, la red de radio universitaria de Colombia. Sintonícenos a través de nuestra página web www.cicradio.gov.co. En Tunain Radio y en Radio Garden nos encuentra como CIC Radio y en Mixcloud también nos encuentra como www.mixcloud.com.